Vuelvo a mirar No escaparás, el fuego dirá la verdad No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Que no lo ves que estoy loca por ti Come on shake me, come on and shake me La noche va a dormir No puedo más, puro camino será Ven a bailar, ya no podrás escapar No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me No importa si quieres o no, porque hoy mando yo No importa si quieres o no, porque hoy mando yo No importa si quieres o no, porque hoy mando yo Quiero clavarte en mi cruz Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sea mira veremos mi cruz Ci trabajo de mi La noche va a dormir La noche va a dormir La noche va a dormir Agra a dormir Este modo es resiste Cue reversa yorki Gracias poragaciones Muchas gracias, Pania.